Administración Municipal de Arauca inició los trabajos de algunos tramos del rique perimetral que el río Arauca estaría socavando. En la capital de Arauca hasta el momento no se presentan perdónificados por el INBI. La Administración Municipal a través de la Coordinación de Gestión del Río de Desastre Municipal de Arauca adelanta algunos trabajos en el rique perimetral para evitar el desbordamiento del río Arauca. En la vereda del Corocito se estaría filtrando este afluente. A ver, lo que ha sucedido con el sector de Corocito, más exactamente en la comunidad indígena de Mazahuaros, es que se estaba haciendo una infiltración subterránea sobre la vía. Ya se adelantaron los primeros trabajos. Ahorita, por cuestión del invierno, se están haciendo trabajos manuales y es hacer un sistema de vallado para evitar que el agua se siga filtrando y pasando y dañe la vía del todo. Ya se hicieron las primeras acciones con participación de los indígenas, con apoyo del señor alcalde. Se entregaron también 500 sacos. La comunidad y los bomberos fueron para arreglar la madera, pero debido a los aguaceros que estuvieron cayendo, no se pudo terminar. Se está coordinando con la comunidad y los indígenas para volver y poder terminar. Casualmente, ahorita acabé de hablar con el Edil, para que en el término de que unos dos días que nos haga verano y que puedan entrar un carro para allá, entonces van nuevamente para terminar ese trabajo que está pendiente por terminar ahí en ese sector. Según Norberto Marín, coordinador de gestión del riesgo de desastre del municipio de Arauca, en esta ciudad se presentan afectaciones en algunos asentamientos suburbanos. Pues usted sabe que en Arauca, capital, el problema que tenemos son las invasiones. Generalmente la gente ha invadido zonas que son bajas y pues que tienen que asumir esa responsabilidad según el artículo primero del decreto 1523, y es que cada quien es responsable hoy de la gestión de riesgo, de su propio riesgo y de su integridad, tanto de su familia como de sus enseres. La administración no tiene, digamos, relleno para ir a darle a 200, 300 casas que hoy necesiten eso, pero se ha presentado eso, por agua, por encharcamiento de lluvias. El jefe de esta cartera dijo que también se realizaron unos trabajos en el sector de los pechos, en el municipio de Arauca. También se estuvo haciendo un trabajo con la comunidad y apoyo del señor alcalde y de los bomberos, de la defensa civil, en el sector de los pechos, donde también había, se estaba pasando el agua por encima de la vía, y pues ponía en riesgo el dique vía en ese sector. También hicieron algunas recomendaciones a personas que estarían invadiendo terrenos a orillas del río Arauca. Con las comunidades seguimos haciendo las mismas recomendaciones, que por favor no hagan sus asentamientos en la ribera del río, que hoy, aparte que se convierte en un delito, porque es poner en riesgo su propia integridad y la de su familia, pues también no hay, no hay cómo poder apoyar a cada una de las familias que van haciendo asentamientos, se están haciendo reuniones y mesas de trabajo para los sectores de Pescadito y Miramar, libertadores, sobre los eventos y las obras que se están buscando los recursos para hacer en este sector. Pero hay otros muchos sectores en donde la gente todavía no tiene la conciencia de que más bien llegan lo que pasó en el sector de Monserrate y los pechos, donde muchos llegaron y se hicieron su asentamiento fue entre el dique y el río, y lo que hicieron fue talar una cantidad de zona donde dañan y debilitan mucho más el talud de la ribera del río. Y pues esto es lo que pone en riesgo a todas estas diquevías. El invierno continuará durante dos meses más en esta región del país, así lo anunció el IDEAM.